Que no aceptarán ninguna compensación o subsidio del gobierno por el alza de combustible. Que la solución a su problema esté en la creación de una plataforma virtual, igual con la que trabaja el taxismo informal, como ellos lo denominan. Poder poner una plataforma tecnológica se combata la informalidad, la ilegalidad. Desde el gobierno no se descarta la opción planteada por los taxistas para la creación de esta plataforma. La Agencia Nacional de Tránsito, que es la reguladora del sector, ha estado y está siempre a disposición de ayudar. Hay que discutirlo, siempre estamos abiertos a conversar eso. Pero ¿quién costeará la creación de esta plataforma planteada por una fracción del gremio amarillo? ¿Qué se encuentra distanciado? Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis, señala que eso se debe definir en mesas de diálogo con representantes del gobierno y los agremiados. Y ojalá el presidente de la Federación Nacional de Taxistas del Ecuador en esta parte reflexione y se siente también en estas mesas de diálogo. Sin embargo, el tema se expone en la mesa para el debate. Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio de Movilidad, cuestiona el planteamiento del gremio amarillo y precisa que hace años atrás el sector del taxismo creó ya una plataforma virtual que no supieron aprovechar, o más bien, que no tuvo aceptación de la ciudadanía por el mal servicio. No se cumplían los tiempos de viaje, no se cumplían con las tarifas, no habría una atención adecuada al usuario y lamentablemente el mercado a este tipo de ineficiencia lo que hace es expulsarlo. El presidente de justicia vial en tanto cataloga la propuesta del taxismo como un capricho por intentar sacar del mercado a las plataformas virtuales. No podemos sacrificar un concepto que viene a nivel mundial por el simple hecho de que aquí están agremiados y que han estado acostumbrados a condicionar a las autoridades. Ambos concuerdan que para que exista una competencia sana con las plataformas virtuales que ofrecen el servicio de transporte, el gremio amarillo primero debe mejorar su servicio que durante años ha sido solicitado por la ciudadanía. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.